Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar el tema de responsabilidad social de las empresas. Y vamos a tocar este importante tema con el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, el doctor Víctor Maldonado. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por la oportunidad. En primer lugar, quisiéramos conocer por qué es importante el tema de responsabilidad social desde el punto de vista empresarial. Bueno, yo creo que es que todas las empresas están en un entorno y son corresponsables de lo que ocurra en ese entorno. Todas las empresas tienen la conciencia de que deben ir más allá de sus propias obligaciones con sus trabajadores y también con su comunidad y también con su país. Todas las empresas entienden que la vida en el mundo moderno se vive dentro de esto que se llama sociedad de organizaciones y que tienen un rol pedagógico, un impacto y una influencia de la cual ellas no pueden salirse, no pueden huir porque están allí, modelan y por supuesto alrededor de ellas hay un conjunto de expectativas que ellas intentan solventar y resolver. Ahora bien, a veces han surgido debates en cuanto al tema de responsabilidad social o quizás no la palabra no sea debate sino opiniones en cuanto a que el empresario al cumplir sus obligaciones como empresario, al dar empleo, al crear empresas que generan riqueza, con eso hacen una contribución muy interesante al tema social. Otros agregan que no es suficiente realizar esa actividad sino además crear programas específicos que atiendan problemas sociales. Bueno, yo creo que efectivamente la principal responsabilidad de las empresas es con sus empleados y por supuesto el cumplir las obligaciones legales. No solo por el modelaje que eso significa sino porque allí tienes tú digamos que una inmensa capacidad de transformar el país. Uno transforma el país con los que están al lado. Recuerda la pregunta del evangelio, maestro, maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús en ese momento llega y desarrolla la parábola del buen samaritano. Uno no tiene por qué buscar más allá lo que uno tiene al lado. Y si tú quieres mejorar el país, mejora a tus empleados. Si tú quieres mejorar la concepción que tiene el país de sí mismo, conversa con tus empleados, habla con tus empleados, convence a tus empleados. Uno no tiene que buscar al pobre del barrio porque a veces el pobre está allí en la empresa de uno y uno tiene sobre él impacto, influencia y capacidades transformadoras. Y lo mismo, digamos que la principal obligación de la empresa es cumplir la ley, pagar los impuestos porque es que ese ejemplo es lo que establece digamos la diferencia entre un país de bárbaros, de golilleros, de tramposos y un país de decencia, de gente decente y de construcción de instituciones y de repúblicas. Ahora, dicho esto, también puedes ir más allá, pero en el plano de la libertad. No porque te obliguen y no porque te vean bien o mal, sino porque tú crees, la empresa cree y el empresario cree y tiene conciencia de que puede y debe dedicarse a un tema o ir más allá. A mí me llama mucho la atención en Estados Unidos cuando uno lo visita, que cada ciudad tiene un esfuerzo filantrópico que se ve con claridad. Cada ciudad tiene un gran salón de conciertos y afuera la estatua o la placa que reconoce a quien lo hizo. O la creación de universidades, inclusive. O la creación de universidades o el financiamiento de talento que tiene que ir a la universidad, pero que no encuentra, digamos, las facilidades. Pero eso, insisto, en el plano de la libertad, sin que nadie te obligue y sin que un gobierno te apunte con un fusil para obligarte a aquello, a hacer cosas que tú no encuentras que debes hacer o no puedes hacer. También es necesario recordar que en nuestro país muchísimas empresas han realizado actividades de responsabilidad social sin que en aquellos momentos existiera ni siquiera una ley o hubiese algún tipo de constricción para hacerlo. ¿Qué antecedentes puede mencionarnos en ese sentido? Bueno, mira, nosotros que tenemos 120 años de historia sabemos el inmenso aporte a la sociedad que ha hecho la empresa venezolana. Por ejemplo, el visionar que este país necesitaba medios de comunicación e insistir en que este país debía integrarse a través del gran ferrocarril Venezuela. O que había que traer aquí innovación como el telégrafo, el teléfono y todo lo que ha venido después del traer el primer vehículo, el crear las condiciones para una legalidad y para construir paz, progreso, inclusión. Eso tiene que ver con los aportes de las empresas que a veces son contenedores de ideas novedosas y de innovaciones. Y si lo queremos ver más cerca, bueno, digamos que la filantropía siempre ha existido. Yo recuerdo, digamos, la imagen señera e inolvidable de Eugenio Mendoza. Y es inolvidable, a pesar que sus empresas ya no existen, bueno, porque él se dedicó a construir viviendas para sus trabajadores, pero porque él quiso, no porque nadie lo obligó. Y, digamos, sin que eso significara necesariamente propaganda buena o mala para su empresa. Y yo creo que hay que deslindar filantropía y responsabilidad social de estos esquemas mercadológicos de ahora que muestran lo que es y lo que no es como esfuerzo de responsabilidad social de las empresas. Porque recuerdo también lo del Evangelio, que cuando Jesús decía, bueno, digamos que las buenas obras, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y que forma parte también del talante de muchas empresas. Aquí hay mucha más filantropía y mucha más responsabilidad social que lo que se publica. Muy interesante ese efecto iceberg de realmente lo que aporta la empresa privada en nuestro país. Vamos a continuar tocando ese tema después de la siguiente pausa. Gracias por continuar acompañándonos hoy en Gerencia para Todos. Específicamente, tocando el tema de responsabilidad social de las empresas, está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, el doctor Víctor Maldonado. Y conversábamos acerca de ese efecto iceberg. Es decir, hay cosas que se ven, cosas que las empresas están haciendo y cosas que no se ven. Hay muchas cosas profundamente, se realizan socialmente, que hace el sector privado y que no se ven. En el caso particular de la Cámara de Caracas, ¿qué actividad realiza en ese sentido, en coordinación con las empresas que la componen? Mira, yo creo que nuestro gran esfuerzo anual, el encuentro empresarial, el llenar el auditorio de BOD Corbanca, de estudiantes, de permitirles que ellos vengan gratuitamente a oír a empresarios y a grabar experiencias de éxito, de resiliencia, de que aquí en Venezuela sí se puede, bueno, forma parte de nuestra responsabilidad. O sea, el formar y el generar, el servir de plataforma para las iniciativas del futuro. En esa oportunidad nosotros damos cinco becas todos los años, para que estudiantes de pocos recursos puedan pagar su universidad o puedan complementar todo lo que significa la vida universitaria. Nosotros también tenemos un fondo rotativo para ayudar a microempresarios que están pasando por mala situación, que los han robado, que se les han incendiado sus comercios. Y bueno, y lo damos, y eso por supuesto no lo publicamos, sino que simplemente es un aporte de nuestros empresarios para eso, para sortear la mala situación. A través de nuestras empresas son muchísimas las iniciativas. Por ejemplo, Huataca Producciones, que es, digamos, una de nuestras empresas afiliadas, ellos tienen un carisma muy, pero muy especial y muy importante, que es el desarrollo de nuevos talentos de música urbana. Y en este salón, en este auditorio que tú quieres y aprecias tanto, bueno, presentamos por primera vez a Pacho Flores. Aquí, en este salón, se presentó por primera vez el ensamble de C4 Trío. En nuestro encuentro empresarial fue que se ensambló a Gualberto Ibarreto con C4 Trío, que fueron nominados al Grammy. Y entonces, claro, nosotros generamos un espacio para el nuevo talento, que tú sabes que necesita el primer auditorio, necesita los primeros aplausos. Bueno, a mí me parece importante también decir que Empresas Polar, por ejemplo, entre sus muchas, muchísimas expresiones de responsabilidad social y empresarial, es Tacania, que es, digamos, el centro de atención nutricional infantil en antímano, que enseña a nuestras mujeres pobres a resolver problemas cotidianos de lactancia y a evitar que nuestros niños se mueran malnutridos o estén deshidratados. Son muchísimas las experiencias, muchísima fe y alegría. Es un gran receptor de la responsabilidad empresarial de la empresa venezolana. Hay cientos de escuelas populares llenas de canchas construidas por la empresa privada venezolana. El dividendo voluntario para la comunidad, que fue la primera gran iniciativa antes del boom de la responsabilidad social y empresarial, todavía existe. Hace cosas, diseña proyectos, está insertado en los barrios, construye los condominios populares, le genera seguridad y sentido de propiedad a los sectores, digamos, más pobres de nuestra ciudad. El Bancaribe, por ejemplo, tiene un carisma muy especial de apalancamiento y acompañamiento del sistema de orquestas juveniles e infantiles. Bueno, digamos que hay miles de expresiones en las que nosotros contabilizamos, algunas más públicas que otras, unas, digamos, de mayor envergadura que otras, pero que en suma nos hacen aparecer a nosotros como buenos acompañantes de esta sociedad. Y eso, además, tiene que vincularse con lo que discutíamos anteriormente. Nosotros tenemos en nuestra nómina a 5 millones de venezolanos. El sector empresarial privado tiene 5 millones de venezolanos en su nómina. Bueno, que algunos de ellos tienen, todos tienen acceso a seguro social. Todos ellos tienen, o buena parte de ellos, tienen acceso a HCM. Todos ellos viven y conviven con nosotros, transitan nuestra propia vida, sufren nuestras propias, las mismas ansiedades y celebran con nosotros la misma Navidad. Bueno, ese acompañamiento forma parte de la responsabilidad del país. El que haya 460 mil empresas que todavía están aquí, a pesar de lo hostil, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, oye, forma parte de un compromiso con el país que no se puede soslayar, que no se puede menospreciar y que es muy importante para el presente de Venezuela, pero también para su futuro. Ahora, la fortaleza que requiere un empresario, un emprendedor, para sostener a sus empresas, para ayudar a sus trabajadores, y para hacer esa contribución social, ¿cómo se apoya en la Cámara de Caracas para ellos? ¿Cómo la Cámara de Caracas ayuda a esos empresarios y emprendedores? La Cámara de Caracas es la voz de los empresarios de Caracas. Defiende principios y valores. Él transmite seguridad sobre la lógica y el sentido de la libertad, los derechos de propiedad, el libre comercio. Pero además, es un magnífico punto de encuentro para intercambiar experiencias y complementar necesidades. En la Cámara de Caracas se discute con claridad y se consiguen recursos. Yo he visto en la cotidianidad, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, el ortopédico infantil, que siempre hace falta, digamos, un medio para completar un real. Y es en la Cámara de Caracas que a veces ese medio se complementa. Toda la iniciativa de la Cámara de Caracas para fortalecer al empresario popular, es una iniciativa colectiva, conjunta. Bueno, yo creo que no hay experiencia buena que se ejerza en soledad y creo que los gremios son un magnífico escenario para sentirse acompañado, para ratificar que se están haciendo bien las cosas, para ratificar que no es uno solo el que está manteniendo y propiciando iniciativas que dan más allá de las meras obligaciones. Eso construye una autoestima colectiva y un sentido de identidad que fortalece y que nos proyecta hacia el futuro y nos da muchísimas fuerzas para seguir adelante. Vamos a continuar complementando estas ideas después de la siguiente pausa. Continuamos en Gerencia para Todos, hoy conversando con el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas y hemos tocado los temas de responsabilidad social. Específicamente, tocaste el tema del evento que realizó la Cámara de Caracas muy recientemente y eso tuvo también un impacto, sobre todo educativo, por supuesto con consecuencias positivas en lo social. ¿Por qué organizaron ese evento? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cuál era el objetivo? Mira, esta es la cuarta o quinta vez que lo hacemos así. Cuando yo llego a la Cámara de Caracas en el año 2004, a mí me pareció importante y conveniente crear un punto de encuentro. Y los primeros años fue la tradicional fiesta de Navidad en donde se entregaban premios de reconocimiento. Pero llegó un momento en que nos preguntamos si eso era consistente con el momento país, que requería muchísima más reflexión y tenía menos motivo para la festividad. Y por eso lo transformamos en un encuentro en el que los empresarios de hoy le hablan a los líderes del futuro. Y eso ha sido, por supuesto, muchísimo más fructuoso y nos hace sentir mucho más felices a nosotros, porque no es una fiesta, no es una botella de licor, es, digamos, volcar toda nuestra experiencia para que los otros sepan que en este país todavía hay muchísimas posibilidades. Venezuela está amenazada por una narrativa de desarraigo y de destierro que a mí, en lo particular, como profesor y como venezolano, me tiene muy preocupado. Que los venezolanos piensen que primero es la oportunidad en otra latitud que en el país, que en cualquier otro sitio del mundo es más posible la felicidad que en Venezuela, pues nos amenaza a nosotros de ausencia. Y por eso nosotros mismos, por eso nosotros decimos todos los años a 400 jóvenes, mira, aquí hay posibilidades, aquí se puede construir éxito, aquí todavía hay oportunidades de amar, también de sufrir, pero en donde la esperanza no ha declinado. Aquí todavía se puede construir esperanza y con esperanza. Y a mí me parece que eso es una obligación que tenemos todos, el narrar un país con oportunidades y el entender que a pesar que en este momento todos sufrimos como muchísimas incertidumbres, también es cierto, como decía Santa Teresa, que nada nos debe turbar porque todo parece indicar que todo pasa, aún las peores circunstancias. Y bueno, presentamos este año empresarios que ellos confluyeron en un mensaje de persistencia y fe. Los peores momentos siempre son sucedidos por mejores momentos. Y de eso se trata la persistencia, en entender que lo único que nos vence es la muerte y que eso no está planteado para los que aún viven. Y que lo que hay que tener es una visión de futuro en donde Venezuela sea el territorio, sea la geografía, sea el espacio en el que nosotros creemos que podemos concebir nuestro futuro. Y que por supuesto, otros países le han pasado peor, otros países viven guerras, otros países viven bombardeos, otros países viven tifones, huracanes, otros países viven terremotos, hambrunas, cambios climáticos y Venezuela está aquí con ciudades maravillosas, con oportunidades maravillosas, con mujeres maravillosas, con hombres notables, con posibilidad de crear infinitas, donde se canta, donde se hace arte, donde se hace empresa y donde todavía la mayor parte de los venezolanos apuesta a la paz y al progreso. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, aquí no hay un enfrentamiento frontal, sino una apuesta infinita a la paz, al diálogo, al consenso, a los caminos democráticos. Y yo creo que todo eso forma parte de nuestras fortalezas, que hay que transformar en oportunidades para la productividad, pero sobre todo en la validación de la esperanza. Y en ese encuentro, tocando esos temas, bajo esa filosofía, ¿quiénes acompañaron el evento? Mira, construimos un evento muy bonito por lo diverso. El presidente del Banco Exterior, el señor Baltar, habló, digamos, de todo lo que tiene que ver con motivación y de que las cosas se pueden y se pueden hacer de la mejor forma, sin violencia, sin estar atenidos a lo convencional. Después tuvimos a Aquiles Baez, que es un músico de primera, que es una parte de nuestros activos culturales, pero que además es productor. Entonces, él se dedica a promover a otros jóvenes talentos, a darles espacios, a acompañarlos, cosa que es muy valiosa para el artista y a darles oportunidades. Estuvimos también con Juan Andrés Rabel, del Chiburri Bipolar, un joven notable, un emprendedor notable, con un talento y además una chispa notable. Un manejo del humor. Exacto. Y que es joven, y que está aquí, y que no se resigna, que se ríe de la adversidad, que tiene una alternativa, o sea, que corroe el falso humor de lo autoritario y que tiene iniciativas digitales muy modernas y muy, pero muy rentables. Y terminamos con la experiencia de Rostislav Ordosky, que es un venezolano, a pesar de los apellidos, que es tal vez el empresario más importante en la línea de restaurantes y retail en Rusia. Y él, digamos, lo decía con mucha claridad, cuando él llegó a Rusia, todo era tan difícil o más difícil que aquí. Y él lo que dice es que nosotros estamos entrando de donde ellos están saliendo. Y que por lo tanto el mensaje de que todo pasa está vigente. Y el que se quede será el dueño, será el líder y será como las vírgenes prudentes del Evangelio, aquellos que no verán ni el llanto ni el crujir de dientes de los que por imprevisión y falta de fe quedan fuera. Finalmente, quisiéramos, bueno, han transmitido unos mensajes de verdad muy, muy interesantes sobre todo de fe, de esperanza para nuestros televidentes, para el país. Pero quisiera, para finalizar este programa, que nos dieras también mensajes y conceptos relativos a que la empresa no está divorciada de lo social, que la empresa está dentro de lo social, está contenida en lo social. ¿Cómo ves tú este punto? Es que la empresa es lo social, porque cuando tú convocas a un proyecto que necesariamente es colectivo a otros, cuando tú respetas la diversidad, cuando tú incluyes y no excluyes y cuando tú celebras el éxito, es lo social o es lo mejor de lo social. Fuera de las 500 mil empresas, hay delincuencia, hay robo, hay hostilidad, hay enfrentamiento, hay resentimiento. Dentro de las empresas, otras no. Tú ves, digamos, cómo las empresas sometidas a cualquier tipo de presión generan y tienen y demuestran una reacción colectiva de la cual todos los venezolanos nos podemos sentir orgullosos, porque tienen muchísimo sentido de realidad y tienen eso que algunos historiadores llaman la necesidad de la superioridad espiritual. Y yo creo que habría que terminar con eso. Solo si nosotros somos mejores espiritualmente, seremos imbatibles ante cualquier afrenta, ante cualquier confrontación de lo malo y del mal, que también está presente. Y entonces yo creo que las empresas es la demostración de que nosotros podemos ser superiores espiritualmente, de que el trabajo, el logro, el mérito y por supuesto la congregación sinérgica de lo que hacen unos y lo que hacen otros se celebra todos los días y que contra eso y a pesar digamos de lo que piensen los demás, contra eso no hay una Venezuela que se pueda hundir, porque eso precisamente son las bases más firmes de los países, las empresas como activos sociales. Bueno, muchísimas gracias Víctor por estos conceptos, muchísimas gracias amigos por sintonizar Gerencia para Todos y les invitamos a nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 Gracias!